Vamos a comenzar con un aro deslizado y tejemos 3 puntos de cadeneta que nos equivalen a 1 vareta y a continuación 3 varetas más Ya tenemos 4 varetas, ahora 2 puntos de cadeneta y a continuación otras 4 varetas 2 puntos de cadeneta y repetimos este motivo 2 veces más Mirad, aquí ya he tejido 2 veces más el grupito de 4 varetas tenemos 4 grupitos de 4 varetas cada uno después del último grupito de varetas ponemos 2 puntos de cadeneta y unimos el tercer punto con un punto deslizado y aquí cortamos el hilo y ajustamos ahora vamos a enganchar el nuevo color aquí en el espacio de los 2 puntos de cadeneta y tejemos 3 puntos de cadeneta que nos sustituyen a 1 vareta y ahora a continuación vamos a tejer 8 varetas más para tener un total de 9 varetas en este espacio 1, 2, 3, 4, tejidas las 9 varetas aquí en el centro, tenemos 2 varetas al pasar las 2 varetas, entre 2 varetas y las 2 varetas siguientes tejemos un medio punto y esta es la secuencia que vamos a repetir durante 3 veces más mirad, aquí ya repetí 3 veces más el mismo motivo, ya tenemos las 4 partes ahora he tejido el medio punto y después del medio punto nos vamos al tercer punto de cadeneta y deslizamos el punto y aquí cortamos el hilo ahora vamos a contar aquí en el abaniquillo de las 9 varetas contamos 1, 2, 3 y 4 y al pasar la cuarta vareta enganchamos el hilo anudamos y tejemos 1 punto de cadeneta y en el mismo punto 1 medio punto 2 puntos de cadeneta 2 puntos de cadeneta y al pasar esta vareta que tenemos a continuación la vareta número 5 tejemos 1 medio punto 2 puntos de cadeneta y nos pasamos el medio punto y al pasar el medio punto entre después del medio punto y la primera vareta 1 vareta 2 puntos de cadeneta y retrocedemos antes del medio punto justo después de la de la vareta número 9 de este grupo y tejemos 1 vareta y así tenemos 2 varetas cruzadas separadas por 2 puntos de cadeneta ahora ponemos 2 puntos de cadeneta y nuevamente nos vamos después de las 4 varetas 1 2 3 y 4 al pasar la vareta número 4 tejemos un medio punto 2 puntos de cadeneta y al pasar la vareta número 5 un medio punto y esta es la secuencia que tenemos que repetir durante 3 veces más mira aquí ya he tejido todo alrededor he repetido 3 veces he puesto los 2 puntos de cadeneta después de la vareta y ahora unimos al medio punto de aquí del inicio de la vuelta con un punto deslizado y cambiamos nuevamente de color mira ahora vamos a enganchar en uno de los 2 puntos de cadeneta entre un medio punto y el siguiente y vamos a tejer en cada espacio de 2 puntos de cadeneta vamos a tejer 4 grupitos de 3 lazadas piñas de 3 lazadas cada una así la primera lazada la vamos a sustituir por 3 puntos de cadeneta ahora cogemos lazada en el gancho y pasamos una lazada hacia arriba ya tenemos 2 lazadas cogemos lazada 3 lazadas y ahora unimos con una lazada 2 puntos de cadeneta y repetimos una piña de 3 lazadas cogemos lazada 1 cogemos lazada 2 y cogemos lazada 3 lazadas ahora unimos con una lazada y ponemos 3 puntos de cadeneta y aquí en estos 3 puntos de cadeneta justo es donde formamos la esquina ahora unimos una piña de 3 lazadas 1 2 y 3 unimos con una lazada 2 puntos de cadeneta y una última piña en este espacio 1 1 2 y 3 unimos con una lazada 3 puntos de cadeneta y aquí en el cruce de la vareta en el espacio entre una vareta y la siguiente un medio punto 3 puntos de cadeneta y repetimos en este espacio de los 2 puntos de cadeneta repetimos exactamente una esquina exactamente igual a esta que hemos tejido aquí ya he tejido la otra esquina y ahora continuamos repitiendo 3 veces más este lateral aquí ya he tejido todo alrededor después de los 3 puntos de cadeneta deslizamos el punto en la unión de en el punto de unión de aquí de la primera piña y cortamos el hilo y ajustamos y nuevamente cambiamos de color ahora vamos a tejer una vuelta en medio punto y podemos enganchar aquí justo en la esquina aquí si queremos no tenemos que anudar porque como la vuelta estúpida podemos perder el hilo perfectamente sin que se suelte así ponemos un punto de cadeneta y un medio punto lo 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 acercamos el hilo justo aquí después de la de la piña un medio punto dos puntos de cadeneta y otro medio punto aquí en el espacio y ahora el punto de la piña tejemos un medio punto en cada punto que tenemos vamos a tejer un medio punto al pasar la piña tenemos dos puntos de cadeneta tejemos dos medios puntos en la piña un punto tejemos un medio punto y al pasar la piña tenemos tres medios puntos perdón tenemos tres puntos de cadeneta tejemos tres medios puntos aquí en el medio punto un medio punto y al pasar el medio punto tenemos tres puntos de cadeneta trajemos tres medios puntos un medio punto justo aquí en la piña y aquí al pasar la piña tenemos dos medios dos puntos de cadeneta tejemos dos medios puntos un punto un medio punto en el punto de la piña y aquí justo en la esquina tejemos un medio punto dos puntos de cadeneta y un medio punto en el mismo espacio en la misma piña un medio punto y al pasar la piña dos puntos de cadeneta tejemos dos medios puntos y esta es la secuencia que vamos a repetir durante tres veces más aquí ya tejí todo alrededor ya tengo las cuatro partes he tejido un medio punto en la piña y ahora unimos al medio punto con un punto deslizado y aquí ya ajustamos ajustamos y ahora cambiamos nuevamente de color vamos a enganchar el hilo en una de las esquinas y vamos a sustituir tres puntos de cadeneta por una vareta así tejemos así tejemos tres puntos de cadeneta otra vareta en el mismo espacio y tenemos dos varetas dos puntos de cadeneta y otra y otras dos varetas en el mismo espacio y ahora a continuación tejemos una vareta en cada medio punto que tenemos y así vamos a tejer todo alrededor en los medios puntos una vareta y en los en el punto de los dos puntos de la esquina tejemos dos varetas dos puntos de cadeneta y dos varetas en el mismo en el mismo espacio mirad aquí ya he tejido todo alrededor y unimos la última vareta al tercer punto de cadeneta con un punto deslizado cortamos el hilo y ajustamos y ya vamos a tejer una última vuelta en medio media varetas ahora enganchamos en una de las esquinas y tejemos un punto de cadeneta y tres media vareta una dos y tres tres media vareta en los puntos de la esquina y en cada una de las varetas que tenemos tejemos una media vareta en la siguiente vareta uso media vareta y al mismo tiempo vamos perdiendo el hilo y así vamos a tejer todo alrededor una media vareta en cada vareta y tres media vareta en los puntos de la esquina aquí ya tejí todo alrededor una media vareta en la última vareta cortamos el hilo y ya cerramos el punto con la aguja lanera y ya tenemos terminado el granny una vez que cerremos el punto con la aguja lanera perdemos los hilos y bloqueamos el tejido espero que te haya gustado este tutorial y si es así dale like y comparte con la aguja lanera y Y ya está.